Perdón, perdón, tenía problemas de conexión, pero yendo aquí. Hola, pues sí, podemos empezar, ya son 1 a 11, creo que ya está como el límite de tolerancia. Entonces, si están por ahí, por favor, prendan las cámaras para poder empezar. Hola, 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 hola Melisa, hola Claudia, hola Toñita. Hola, Cristina, hola a todas, bien, me sale aquí la conexión a internet estable, pero bueno, cualquier cosa, dícenme por favor, bueno, pues vamos a empezar, para esta primera parte, ¿se acuerdan que nuestra primera sesión hicimos? Pues ahora vamos a generar diferentes espacios con nuestras voces. Entonces, juntas, por lo que les pido que activen sus micrófonos para podernos escuchar, y esto va a ser muy sencillo, pueden tener los ojos cerrados, los ojos abiertos, como ustedes quieran. Yo les voy a decir el nombre de un lugar, de un espacio, y juntas vamos a crear un paisaje sonido, es decir, cómo suena ese lugar. Y eso es que, si yo les digo algún lugar, cada quien puede hacer un sonido diferente de ese lugar en específico. Como les digo, pueden cerrar los ojos, es muy relajante, pueden mantenerlos abiertos, como ustedes quieran. El primer lugar es el mar. Eso, primero escúchenlo en su mente, cómo se escucha el mar, cómo suena, qué hay en el mar, cuando estamos en la playa, en el mar, cómo sabemos soneramente que estamos ahí. Escúchenlo cuando quieran. Sonidos." Por favor. Sonidos tezcanos. Sonidos tezcanos que seguro, cuando ambulan ellosปajFin. se piñen sus sanidades, pero sí lejan. Es como enemigos y los houses or sidián, pero simila. El tramo en su madre es el mar. Sonidos tezcanos ¡Gracias! 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 Para escuchar un momento el silencio. Y ahora, Melisa, propone un lugar para que sonemos juntos. La selva. La selva. Primero, traigan la selva a este momento, traiganla a sus cabezas, a sus oídos. Quizás nunca han ido a una selva, o quizás sí, pero ¿cómo se imaginan si no han ido? ¿Cómo me imagino que suena una selva? ¿Cómo suena? ¿Qué hay? Si me latino en mente, empiezo a sonar cuando era. ¿Qué hay? 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 Ahí está nuestra selva, poco a poco, dejamos de andar, la guardamos en el corazón, en la mente. Y ahora, Mariela, propon un último lugar para que sonemos juntas. ¿El que sea? No sé si se puede el desierto. ¿El desierto? Claro que se puede. A ver, vamos a intentarlo. ¿Cómo sonaríamos el desierto en nuestra mente, en nuestros oídos? Tal vez nunca he estado en un desierto, pero quizás he visto películas, imágenes. ¿Cómo me puedo imaginar que suena el desierto? ¿Cómo sonaría esto? ¿Ya lo tengo presente? Empiezo a sonar cuando yo quiera. ¿Cómo sonaríamos el desierto? ¿Cómo sonaríamos el desierto? Eso, ese es nuestro desierto. No puedo resonar, lo guardo en mi mente y en mi corazón. Salvo. En algo. Y empiezo a brotar mi mano para regresar aquí. Y ahora, eso, me da un masajito en la cara, me da un masajito en todos lados. Si puedo pararme es mejor, así podemos empezar a jugar. Y entonces, en este momento, yo empiezo a dar palmaditas por todo el cuerpo para despertar. Buenos días, buenas tardes, ya es la una de la tarde. Vamos aquí, eso, ya es la una veinte. Estamos aquí, otro día más, este último día, la última sección. Vamos a confiar, vamos a abrirnos. Y ahora, antes de empezar a calentar nuestras voces, a jugar con ellas, quiero que piensen un momento. Si sus voces tuvieran un color, ¿qué color sería? ¿Qué color se imaginan que tiene su voz? Si ya lo tienen. Y les quiero pedir que, de aquí en adelante, mientras usemos nuestras voces, ustedes se imaginen que ese color, o colores que eligieron, porque pueden ser varios colores, pintan el espacio donde están. Que cada que ustedes usan sus voces, pintan las paredes, pintan el teléfono, cada uno de los objetos que las rodean, y el piso. Y entonces, vamos a empezar. Y para empezar, vamos primero, nada, vamos a sacar la voz. ¡Ay, eso! Sáquenla como quieran, se pueden quejar. ¡Ay, ay, 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 la saco! Y me imagino que ese color que elegí, pinta todo el espacio, eso. Y dice, lo hago primero y luego ustedes. ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! Eso, saquen toda la voz. ¡Ahhh! Eso, pueden moverse como quieran, muevan su cuerpo. Recuerden que para que la voz pueda viajar en el cuerpo, para que pueda resonar en nuestros huesos, el cuerpo tiene que estar libre, porque si estoy así, si no hago nada, la voz se va a bloquear, no va a salir. Así que muevan sus cuerpos como ustedes quieran, ¿ok? Ok, imagínense que están pintando las voces, y ahora, imaginamos que damos una mordida a nuestra comida favorita, puede ser una pizza, un pastel de chocolate, lo que ustedes quieran, sí, ya sé, a mí también me encanta, y vamos a dar una mordida y vamos a juntar toda la vibración de esta mordida deliciosa que le dimos a la pizza o al pastel. Entonces, mordemos y decimos ¡Ahhh! ¡Mmm! 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 Y otra mordida más. ¡Mmm! 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 ¡No es que no saben, esto está ¡Mmm! 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 tiene que saber y las dejo salir ¡ay! ¡eso! imagínense que pintan el espacio ¡ay! ¡eso! ¡háganlo! recolecto, me hago chiquita ¡ay! ¡eso! y ahora vamos a ver el poder de nuestras coquillas y de nuestra respiración ¿ok? ¿y qué vamos a hacer? les voy a pedir que primero lo hago yo lo explico y luego lo hacen ustedes vamos a sacar todo el aire que tenemos es decir, lo voy a hacer yo voy a tapar la nariz digamos que saqué todo el aire lo estoy explicando saco todo el aire me tapo la nariz como si respirara con la nariz tapada y vamos a sin respirar mover cadera mover torso hombros y vuelvo a respirar ¿ok? entonces repito el proceso saco todo el aire ya no me queda nada de aire me tapo la nariz como si inhalara por la nariz empiezo a mover cadera torso hombros y al final respiro ¡eso! entonces si no hay ninguna duda vamos a hacerlo juntas y dice saco aire tapo nariz huevo cadera torso hombros y respiro ¡eso! y vuelvo a sacar el aire ¡eso! y una última vez saco todo tapo respiro por la nariz muevo cadera muevo torso muevo muy bien y para terminar vamos a hacer como si fuéramos unos perritos sacando la lengua unos jadeos como perritos ¡eso! ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡eso! necesito que cada uno de ustedes me cuente algo ¿ok? no, no que me me cuente algo que me digan cuál es el color que eligieron de su voz así con la lengua así ¿ok? entonces hacemos caído ¡clau! cuéntame qué color elegiste elegí el color amarillo ¡qué bonito color! ¡so me encanta! ¡tonita! cuéntame tú qué color elegiste elegí el color carilis ¡ay! qué mala pues chicha con todo eso te necesita melissa ¿qué color elegiste? elegí el color naranja naranja me encanta el naranja mariela ¿tú? elegí el color roja amo el color rosa cintia cintia ¿qué color elegiste tú? elegí el color verde wow me encanta nanny yo elegí el morado oh me encanta el color Chris cuéntame Chris yo elegí el colores ¿el qué? colores ¿qué Chris? colores colores a todos los colores oye meto la lengua meto la lengua sacudo eso si quiero me quito la baba si no ahí la dejo total es mía eso muy bien y ahora si recuerdan les dejé una tareita ayer que escribieran qué es ser mujer para ustedes díganselo si está ahí ya lo tienen está perfecto si no lo tienen pues vayan por él rapidísimo si hay alguna que no vino ayer y no piense rapidísimo una frase que contenga qué es ser mujer para mí así puede ser lo que yo quiera algo muy increíble algo que no me guste algo que sí me guste mucho lo que sea ¿ok? quienes tengan su escrito solo les voy a pedir que elijan una frase solo vamos a jugar con ella ¿ok? vamos a jugar con nuestras voces con esa frase entonces elijan una frase la que ustedes quieran no puede ser una palabra nada más una palabra y ya que la tengan les pido que pongan su mano así para saber que puedo continuar ¿ok? cómense su tiempo escojan esa frase esa palabra nadie la va a saber más que ustedes porque no vamos a abrir el micrófono solo va a ser para jugar ¿ok? quizás en algún momento abramos el micrófono pero si no quieren que se conozca la frase díganlo sin problemas ¿ok? ¿la tienen? super ¿cómo vas Nani? ¿la tienes? Clau Cris andan por ahí la tienen perfecto entonces ¿qué vamos a hacer con esta frase? lo primero que vamos a hacer es contarla en guirigay ¿ustedes conocen el idioma guirigay? ¿no? es un idioma muy famoso de un planeta llamado guirigay entonces la gente ahí habla así guirigiri gara gara gurú gurú gara gara guirigara gara guirigiri gara guirigara guirigiri gara 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 guirigiri ese es el idioma realmente nadie entiende qué dicen pero todo el mundo lo habla así que lo primero que vamos a hacer es esta frase que eligieron la van a decir en guirigay ¿ok? entonces así así si la frase dice no sé a mí me gusta caminar por las tardes entonces digo guirigiri gara gara guirigiri gara ¿ok? ¿alguna duda? ¿no? ¿ok? entonces ya háganlo no los escucho pero háganlo así dejen que salga guirigiri gara gara guirigiri gara guirigiri gara 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 eso ¡Eso! ¡Excelente! Y ahora nuestro idioma guiri-guiri-garagara y ahora lo vamos a decir como cantantes de ópera. ¡Uy! Entonces mi frase, mi frase, y pueden usar todo el cuerpo. Imagínense que están en una ópera enorme, que están en Bellas Artes, y les toca su área principal, y dicen ¡Yo creo esto! ¡Esto! ¡Venga, venga, venga! ¡Hágalo, hágalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Anímense, anímense! Nadie las está escuchando, todos los micrófonos están apagados. ¡Eso! ¡Uy! ¡Quiero escuchar sus voces! ¡Ópera! ¡Esa frase que eligieron, cómo sonaría en ópera! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡ Y entonces conecto con mi diafragma y digo mi frase. Eso, jueguen, jueguen a que son Santa Claus. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo están? ¡Oh, oh, oh, oh! Santa Claus, digo mi frase, excelente. Digo, ¿qué siento de ser mujer? ¿Qué pienso siendo Santa Claus? Eso, maravilloso. ¡Oh, oh, oh, oh! Eso. ¡Oh, oh, 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 oh! Si les sirve, pueden abrir sus caderas. ¡Así! Porque así mi diafragma se conecta más con el piso. Y es lo que necesito para sacar y que esté libre y que esté conmigo. Y entonces, pues, ya se nos fue Santa Claus. Y ahora somos unas pequeñas aguillitas. Y entonces vamos a decidir nuestras pequeñas ardillitas. Una frase como una pequeña ardillita. Si me puede ayudar a tener una muestecita aquí en mis dientes, pues entonces yo la necesito. Si me puede ayudar así como rascarme las cachetitas o las naricitas, entonces lo hago, ¿ok? Entonces, cuando ustedes quieran, venga, ven con tu frase. Eso. Y entonces yo digo lo que pienso y digo, ay, ¿sabes qué? A mí no me gusta estar caminando en la calle y que cualquier ser inhumano no esté gritando cosas, ¿no? O me esté chiflando. Ay, eso lo detesto. Pero es lo que me gusta mucho. Es, pues, así como tener a muchas amigas y pasarla súper bien. Eso me gusta mucho, ¿no? Y bueno, también una de las cosas que... Ay, bueno, ya ahorita les cuento, ahorita les cuento. Entonces ya, las ardillitas que van y entonces lo vamos a hacer. Así como, ¿se acuerdan ayer que estábamos jugando con nuestra nariz? Entonces inténtenlo. A ver qué pasa si doblo la nariz así, si hago esto, ¿no? Así como cuando algo no te gusta, así. Ay, déjenme. Bueno, esto sí me gusta, pero esto no tanto. Sí, sí, sí. Vamos a ser súper adiósos ahorita. Así como. Ay, no, por favor. Eso, eso. Sí, sí, sí. Juegan con su texto así. Ay, no, fíjate que eso no me gusta, ¿eh? Ay, no, fíjate que... No, no, no. Fíjate que bueno, esto sí me gusta tanto. ¿Ok? Sí, eso. Eso también. Muy bien. Eso, Beli. Eso, Nani. Eso, Mariela. Eso, Cintia. Eso, Claude. Muy bien. Muy bien. Eso, Cris. Sí, sí, sí. Sí, échanme, échanme. Y ahora... Uy, se me cansó la nariz. Vamos a darle un masaguita a nuestro narizita. Gracias por cooperar. Y ahora vamos a decirlo en un susurro. Así, susurrando. A mí lo que no me gusta de ser mujer es esto. A mí lo que sí me gusta es esto. Les voy a contar un secretito. A mí no me gusta, sí. Pero esto sí me gusta. Esto sí. Y yo se lo les voy a contar un secretito. Pero tienen que guardar el secreto, ¿eh? Porque estamos en un lugar de confía. Cuéntenme, cuéntenme su secreto. ¿Cuáles son sus secretos? ¿De qué es ser mujer? ¿Qué es para ustedes? Eso. Eso, eso, eso. Y ahora... Eso, sí. ¿Qué más? Ay, no. Eso está horrible. Sí, a mí también me ha pasado. Sí. Híjole, eso no me ha pasado. Pero qué coraje. Lo comparto contigo. Sí, claro que sí. Ay, sí. No me digas, Cris. Ay, sí, 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 sí. A mí también, Cris. ¿Me entiendes por completo? Te entiendo. Empatizo contigo. Ariela, no me digas. Yo también, fíjate. Ay, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser que me digas eso. Toñita. No, puede ser también. Luna, Luna. Esto es un secreto. Esto es un secreto, Cintia. Es un secreto, Clau. Y entonces, de este secreto, vamos a pasar a hacer... Shhh. 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 espacio con nuestras voces, eso, hey, hey, a mí no me gusta esto, esto sí me gusta, para mí, para mí ser mujer o haber sido mujer toda mi vida es eso, eso, grítenlo, pinten el lugar en el que están con sus palabras, eso, sáquenlo, este es el espacio, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, puedo brincar, puedo mover mis brazos, mis extremidades, mi cadera, hey, poco a poco, me voy relajando, me voy calmando, voy sentando, claro que sí, como de que no, vamos a inhalar, exhalar, y ahora, imagínense que aquí tienen un globito, inhalo, exhalo y el globito, inhalo, y el globito se hace más grande, inhalo, y el globito se hace más grande, inhalo, y ya no puede más, y revienta, super, muchas gracias, gracias por jugar con sus voces, gracias por jugar con su frase, gracias por escribir su texto, gracias por la confianza y el espacio, y ahora, ¿alguien le gustaría contarnos cómo se sintieron al expresarse, al jugar con sus voces, al escribir mujer para ustedes? ¿Alguien les gustaría contarnos cómo se sintieron en esta última dinámica, o escribiendo el texto, o lo que nos quieran contar? Vamos chicas, porque yo siempre hablo, quiero que hablen ustedes, venga Mariola, Claudia, bueno pues ya hay que hablar, pues yo me sentí muy bien, muy relajada con estos, poder expresarme, poder hablar, este, con diferentes voces, me gustó mucho esta actividad, es muy relajante, y muy desestresante, ahorita que, pues ahorita estamos en la pandemia, pues la verdad estas actividades me gustan, me gusta desestresarme, y espero que, espero que mis compañeras también les haya gustado. ¿Alguien más que nos cuente cómo se sienten, cómo se sienten ahora? Muchas gracias Mariela, ¿alguien más? Si no, no pasa nada, es un buen espacio para escucharnos, así que, estoy tirando ahora, si no pasamos a lo siguiente. Muy bien, entonces estamos a lo siguiente, y dice, ahora que estuvimos jugando con nuestras voces, que estuvimos jugando con un mismo, dicho, de diferentes maneras, jugando con diferentes resonadores de nuestro cuerpo, sin siquiera darnos cuenta, cuando éramos Santa Claus, estábamos jugando con el resonador de nuestro pecho, cuando éramos ardillitas, estábamos jugando con los dientes, cuando éramos esas chicas, y no, que, ay no, estábamos jugando con la nariz, jugamos con diferentes partes de nuestro cuerpo, cuando fuimos cantantes de ópera, jugamos con esta parte de la cabeza, que tenemos que desbloquearla, y que nos ayuda a llegar a esta voz aguda, que muchas veces nos da miedo, porque queremos que nos vayamos a lastimar, no es cierto, estamos jugando, si estamos disfrutando, si nuestro cuerpo está conectado y libre, no nos vamos a lastimar para nada, eso por un lado. Y por la otra, quiero ir a la reflexión, de que piensen, ¿cuántos tipos de voces tenemos? Ahora jugamos con diferentes tipos de voces, ¿no? ¿O es la misma voz la que usamos para hablar con una amiga, para expresar enojo, o tristeza, o alegría? ¿Para decirle a alguien que no, para poner límites, para gritar en las calles y exigir nuestros derechos? ¿O quizás sí, tal vez es la misma voz, y nuestra voz solo es un reflejo de nosotras mismas, y las múltiples posibilidades que tenemos de existir y habitar el mundo? Y bueno, haciendo esta pequeña reflexión, me gustaría invitarlas a abrir este espacio. Si hay alguien, alguna de ustedes, que le gustaría compartir su escrito, ya sea una partita del escrito completo, lo que ustedes deseen, este es el espacio, como ayer les dije, no las voy a obligar a leerlo, para nada, les gustaría, este es un buen momento. Recuerden que es un espacio de confianza, de apertura, y que nada de aquí va a salir. Aunque se esté grabando, yo me voy a encargar de que esto salga, si ustedes no lo desean. ¿Ok? Entonces, nada, ¿a alguien les gustaría? Venga, yo vi una manita, digo, eso, Mariela, súper, qué valiente. Venga. Bueno, tengo una frase, tengo una frase que me gustó mucho, es de Frida Kahlo, que dice, Enamórate de ti, de la vida, y luego de que tú quieras. Esa frase la llevo, la tengo llevando desde mi mente, desde la secundaria. Esa frase me da como motivación para no sentirme, me se metió a la lengua, para no sentirme, este, primero tengo que enamorarme de mí misma, yo quererme tal y como soy, con mis defectos, y ya después de bien que yo quiera. Así que esa frase es la que más me motiva a seguir adelante. Y sobre la carta de ser mujer, pues, a veces no me gusta ser mujer porque los, ya no me puedo vestir como yo quiera, con vestidos o faldas, porque hay algunos hombres que son morbosos y malos, porque luego se chiflan o así, y luego eso me incomoda. Y pues, la verdad, ya no salgo tanto de falda o short, porque antes sí salía. Y pues, ahorita ya salgo con más pantalones y así. Cosa que no me gustan los pantalones, pero pues, tenemos que cuidarnos. Y también me pasó, bueno, me pasó una vez que un señor iba en una bicicleta, y pues yo iba en falda. Y entonces, me chifló, y yo nada más me quedé viéndolo, y le di un empujón, la venté con la bicicleta, y me fui corriendo. Y desde ahí, pues, dije, pues ya no me da miedo salir a la calle. Bueno, a veces sí, pero pues ya salgo con mi mamá y así, pero pues trato de ya no tener ese miedo, porque antes sí tenía mucho miedo de salir sola y así. Pero pues ahorita ya estoy bien. Muchas gracias, Mariela. Gracias por compartirnos esto. Y sí, es lamentable que tengamos que cuidarnos y no poder disfrutar de la vida y ponernos las cosas que queremos, ponernos por miedo a qué podrá pasar en la calle. Muy lamentable, y quiero decirte que te entiendo. Y que estamos haciendo cosas para que deje de pasar y podamos disfrutar de la vida. Y esta es una de ellas. Y hablar de esto es súper importante, porque precisamente hay muchas que lo han vivido y que creen que son las únicas, ¿no? A mí me pasa esto. Y realmente somos todas. Y compartirlo y saber que somos todas nos da mucha fuerza. Así que muchas gracias. ¿Alguien más? Toñita. Bueno, pues hice una carta para, digamos, para tres personas. La voy a leer completa. Bueno, dice, para mis amadas flores. Hola, hermosa flor. ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que bien. A lo mejor estés ocupada con los quehaceres del hogar. O posiblemente estés triste porque otra vez te sale una espina que lastimó tu cuerpo. O estés luchando para salir adelante para que tus pequeños capullos estén mejor mañana y no se den cuenta y no se den cuenta de que hoy una vez más fuiste lastimada. Pero, ¿quién dijo que ser mujer es fácil? Siempre es una lucha inmensa para no sentirnos agredidas o sentirnos incómodas al salir de nuestro hogar. o incluso estando en casa porque, hey, debemos de estar con un hombre para que nos mantenga. Sin importar cómo seamos tratadas porque tú no puedes trabajar porque eres débil. No importa el puesto si es difícil o fácil. Tú no puedes. Hoy, hermosa flor, te escribo esta carta porque quiero que sepas que vales más de lo que piensas porque eres más fuerte que diez hombres juntos y digo que no te rindas, que sigas luchando por ti, que no estás sola. Esta lucha puede ser cansada, pero nunca te rindas. Somos mujeres unidas que juntas podemos ganar la lucha que parece interminable. Las amo con todo mi corazón y mi ser. Espero verte pronto. Con amor, Toñita. Toñita. Gracias, gracias por eso. Gracias por escribir tan bonitas palabras, por compartirlo con nosotras. Estoy profundamente conmovida. La maestra ya está llorando. De verdad, muchas gracias. Y concuerdo contigo. Es una lucha que parece interminable. Es difícil, lo sabemos. Pero por ahí tengo unas amigas que dicen que nuestra venganza es ser felices. Como tú lo dices, disfrutar de las... y seguir adelante. Así que vamos juntas. Y sí, efectivamente, no estás sola. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Me gustaría? Si no, no pasa nada. Solo abre el espacio, el pequeño espacio en el que puedan compartirnos, en el que podamos escuchar otras voces y quizás empatizar con las palabras. Pero si no, sí, Cris. Bueno, voy a resumir la carta que escribí. Así, muy rápidamente, pero no sabía cómo empezarla. Y creo que la primera palabra que me vino a la mente fue resiliencia. La resiliencia que tenemos todas nosotras como mujeres, empezando desde mi familia, mis hermanas, mis cuñadas, que me han enseñado muchísimo mis amigas y pues pensé mucho en mis alumnas que están aquí, que faltan algunas, que han sido, que han tenido esta palabra o esta palabra que para mí es muy, muy fuerte, la resiliencia, porque a lo mejor porque las conozco un poco más y sé las batallas que han tenido cada una de ellas. Yo les agradezco este espacio que están ellas, este, también a Klaus, la resiliencia que han tenido cada una de ellas. Les agradezco y que me han enseñado muchísimo. Las he visto trabajar duro por sus sueños, por sus metas, se empoderan, son soñadoras, las he visto caer, las he visto llorar, pero también las he visto levantarse. A cada una de ellas las he visto levantarse y cuando ya las veo que han logrado este pequeño obstáculo y sonreír y nuevamente salir adelante, para mí es como, sí se puede, me han enseñado muchísimo con eso porque no me dejan caerme y si me caigo, digo, ellas pueden, yo puedo y yo les agradezco en este espacio por todas sus enseñanzas y por esa fortaleza que tienen cada una de ustedes por estar y por seguir luchando por cada una de sus metas. Chicas, las quiero mucho, 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 mucho y respeto infinitamente esa gran lucha que han tenido con ustedes mismas porque no están todas pero sé que muchas de ustedes han tenido luchas internas fuertes y aquí están y eso es aplaudirse y es muy bonito que estén con nosotras, con la maestra Clau también que ha tenido unas batallas tremendas y que aquí está luchona y frente a todos y contra todos pero está presente y les agradezco las quiero mucho las quiero mucho a cada una de ustedes chicas y resiliencia resiliencia eso es para todas nosotras gracias gracias Cris qué bonitas palabras y sí sí la resiliencia es lo que más nos podemos llevar en el corazón levantarnos siempre seguir adelante seguir juntas muchísimas gracias bueno pues para cerrar para cerrar esto les movió muchas emociones muchos sentimientos de verdad les agradezco mucho la confianza la apertura la disposición el compartirnos sus palabras que no es nada sencillo la valentía y el espacio así que primero que nada vamos a darnos un fuerte abrazo agradeciéndonos por darnos la oportunidad de estar aquí estos tres días estas tres horas darme la oportunidad de jugar con mi voz de explorarla de explorar mi cuerpo un ratito de moverme de ver qué va a pasar aquí día con día darme el chance de explorar y de hacer las cosas para sentirme mejor la valentía para hablar sobre lo que siento pienso y la resiliencia para continuar adelante aunque haya días que parezca muy difícil les doy un abrazo muy fuerte muy muy fuerte eso muy muy fuerte y ojalá que pronto nos lo podamos dar presencialmente en vivo yo les agradezco mucho este espacio y bueno para ir vamos a inflar de nuevo nuestro globito para no quedarnos con todo esto y entonces tengo mi globito inhalo exhalo inhalo inhalo exhalo se infla inhalo exhalo se infla más inhalo y es tan enorme que se revienta y voy a sacudirme sacudo 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 eso 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 muevo mi cabeza mis hombros puedo saltar lo que yo quiera lo sacudo eso y ahora me gustaría que me contaran en una palabra que se llevan de este taller las voy a ir nombrando yo quiero compartirles que yo me llevo mucha esperanza y amor fueron tres palabras ni modo venga Melisa pues yo me voy muy contenta por haber pues compartido pues tiempo y pues no sé a la vez siento como mucha paz y me siento muy bien muchas gracias Melisa Nani que te llevas bueno pues yo me llevo un trabajo para mí misma porque me ayudó a a entender más cosas sobre mí y eso me va a ayudar a seguir trabajando conmigo dentro seguro que sí Nani muchas gracias Mariela yo me llevo relajación actividad y mucha alegría por estos ejercicios me desesté mucho ya que siempre me la paso estresada así que con esto se va a relajar más ya ya no soy este porque soy muy regañona ya no soy así ya estoy más contenta más más feliz y así me da mucho gusto Mariela quizás puedas recurrir cuando sientas mucho estrés al globito parece una niñedad pero la verdad es que contactar con tu respiración ayuda muchísimo en los movimientos de estrés tal vez te pueda ayudar sin ese reto Toñita me llevo mucha paz mucha tranquilidad mucho amor propio hacia mis compañeros y desestrés también qué maravilla Toñita muchas gracias Cintia bueno pues yo me llevo liberación porque pues estaba un poquito estresada y gracias a los las actividades que hicimos ahorita me liberó de ese estrés y pues también me llevo felicidad al compartir tiempo con con ustedes gracias Cintia Yamilet estás por ahí te gustaría contarnos sí solo estuve una parte de la clase y no puedo prender mi cámara pero también me llevé mucho desestrés a pesar de que fue poquito tiempo porque estaba ocupada en otras cosas mucho desestrés y felicidad muchas gracias Cris yo me llevo mucho amor mucho 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 amor mucha felicidad y muchas ganas de seguir adelante con todo eso muchas 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 ganas de seguir aprendiendo con gracias 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 desde Pati por por lo que nos nos diste me ayudó muchísimo me hizo me hizo sentir más feliz y compartir con las chicas genial felicidad y aprendizaje y amor gracias bueno pues yo me llevo de este mini taller unión fuerza y amistad las chicas saben que no son nuestras alumnas son nuestras amigas y que así como pueden contar con Cris y conmigo en cualquier momento en cualquier circunstancia siempre vamos a estar ahí y gracias por siempre estar atentas a las actividades que tenemos y también a esta unión que aparte de ser semilleristas somos amigas y que es muy difícil encontrar a mujeres que se unan así demasiado yo he tenido la desfortuna de que todavía en nuestro género no hay sororidad y me gustaría que algún día se logre esa sororidad general porque he recibido como apuñaladas de mujeres comentarios mala onda y siento que nos falta todavía realmente unirnos desde esa parte desde la la mujer apoyando a la mujer desde adentro no solo en la lucha sino realmente sentir esa empatía con todas no juzgar solo por fuera sino ver que lleva a ver no criticas así pero pues vamos paso a pasito gracias pati gracias a todas las que están aquí a las que no están también les vamos a agradecer personalmente infinito abrazo a todas y gracias por compartirnos su energía gracias por darnos tu super mega taller contagiado de mucha vitalidad que hacía falta en estos días gracias pati gracias claude importante lo que mencionas si es un proceso y es muy difícil muy complicado porque nos han enseñado desde tiempos inmemoriales a ser enemigas hemos aprendido a ser enemigas entonces estamos descubriendo qué significa ser amiga y ser aliada lo estamos descubriendo y vamos apenas en el camino y ojalá para esas chicas que son más ahora sí que más chicas que nosotras puedan encontrar un camino más amable para ellos y aún más para las nuevas generaciones en eso estamos les agradezco a ustedes muchísimo este espacio definitivamente necesitaba y siempre conocer nuevas personas y nuevas mujeres me lleno de mucho amor y mucha esperanza y muchísimas gracias les dejo en el chat mi mail por si quieren lo que sea platicar contarme algo que sepan que seguimos en contacto que no se acaba aquí vaya se acaba el taller pero no es que yo diga bueno pues ahí se ven ahí está mi mail si quieren contarme algo si quieren lo que sea ahí está mi mail siéntanse en toda la confianza pues nada agradecerles a ustedes muchas gracias Cris Clau muchísimas gracias por siempre estar presentes por siempre ser tan amables por siempre por toda la guía y la confianza pues gracias al semillero Beatriz que alegría ojalá algún día pueda conocerlo en persona y pues muchas gracias por esta oportunidad por toda la confianza les mando un abrazo enorme espero que estén muy bien y nos encontramos pronto cuando pueda ser un abrazo que gusto con nosotros gracias 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 muchas gracias gracias chicas muchas gracias un gusto conocerte realmente muchas gracias adiós pati cuídate mucho gracias pati muchas gracias gracias adiós muchas gracias chicas chicas clau este pues listo estuvo padre no es no